Y continuando nuestra cobertura especial sobre la toma de posesión del nuevo gobernador de Mérida, vamos a conversar con Arquímedes Fajardo, quien ha sido designado como secretario general de gobierno de esta entidad y nos habla acerca de estas acciones que se están desarrollando y lo que comienza este nuevo reto para los sectores democráticos acá en el Estado de Mérida. Pues muy contento realmente de aceptar esta importante responsabilidad que me ha asignado el señor gobernador electo del Estado y comprometido con los sagrados intereses de todos los merideños. Asumimos este compromiso de cara a actuar con rectitud, con honradez, pero además con mucha iniciativa para hacer posible que en medio de todas estas dificultades económicas que pueda estar viviendo el gobierno regional que recibimos en este día de hoy y que lógicamente tendremos que hacer un plan para los próximos 100 días. Un conjunto de acciones que vamos a hacer en conjunto con la propia Universidad de Los Andes, un conjunto de acciones que vamos a hacer con nuestros alcaldes. Los 23 alcaldes de los municipios están llamados a participar en un arranque de lo que va a ser el esquema que ha planteado nuestro gobernador del Estado. Con la venia del señor gobernador debo informarles que nos preocupa de sobremanera el tener que actuar de inmediato para ver de qué manera le damos respuesta a la situación que se está planteando en torno a la limpieza de Mérida, que es uno de los problemas fundamentales que queremos atacar en los próximos días. Pero además en el encuentro también del señor gobernador del Estado con el Presidente de la República se medio anunció lo que tenemos que llevar adelante en conjunto para el problema de la inseguridad que estamos viviendo todos los merideños. Pueden tener los merideños la seguridad que este paso político que se ha dado desde el punto de vista de ir a asumir ante la Asamblea Constituyente no significa ningún arrodillamiento sino por el contrario el compromiso con el soberano que fue al fin y al cabo el que se movilizó en las calles y avenidas de Mérida, en las calles y avenidas de los caceríos que a pesar de la cancha de obstáculos que se establecieron hicieron posible esta extraordinaria victoria. Y por eso creemos que debe cesar definitivamente ese lenguaje innecesario de enfrentamiento porque el que está aguantando hambre en este momento no acepta bajo ninguna circunstancia que estemos en pleitos pequeños. Estamos por el contrario en un discurso para reconstruir la unidad, para la reconstrucción nacional del país y desde las regiones se va a dar un ejemplo muy claro desde el punto de vista de las responsabilidades que tenemos que asumir históricamente. Aquí estamos entonces los demócratas de Mérida para decirle a Venezuela que aquí haremos un gran esfuerzo para dar la respuesta a los problemas ingentes de los merideños y de los venezolanos. Bien, muchísimas gracias a Arquímedes Fajardo, quien es el nuevo secretario general de gobierno designado por parte del gobernador Ramón Guevara, quien en algunos instantes estará asumiendo posesión de su cargo como primer mandatario regional. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. ¡Gracias!